¡Suscríbete! Este es mi hermano El ¡Gracias! 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 Vivende a los polos fuduos Es así, llegamos a la disco Tú sabes que no Es el tío Mujeres más arriba que es el tío Hubo un manejo de creepy Tío Sube esa pinta, raro Sube esa pinta, raro Sube esa pinta, raro Se mira la mujer Llegamos a la disco Tú sabes que no te hace el tío 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 Tú sabes que es el tío Tú sabes que no te hace el tío Tú sabes que no te hace el tío Soy malo, soy malo, quiero los fritos y no me lo sé Yo soy más de reto, para que se te troto Y me llamo el dominero para mí Un ruido de fuente, me creo con el sede Me dice que el juez, pero se confunde Y cuando ve el flash de la cámara Es la vida que el equipo, no te lo gira Ales Rodríguez, a mí no me toca Se hazır, ese es mi lugar, le quite a mí Llegamos al botifín Tú sabes que no traes O ver, ese es mi lugar Compare el aire, se reforzando A ver, llegamos al botifín Tú sabes que no está en el ritmo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!